Ode, de ambas... La vista... Tito, o mejor conocido en el medio como en mi. ¡Ya no estoy bien aquí! ¡Ya no estoy bien aquí! ¡Ya no estoy bien! ¡No estoy bien! ¡Ya no estoy mal! ¡No estoy bien! ¡No estoy bien! Dice, dice que todos traemos un puñal dentro, pero tú lo traes hasta de hora. Dice, dice que todos traemos un puñal dentro, un abrazo a Ricky.